Ciudadana, Secretaria, sirva a informarse del quórum. Hay quórum, Ciudadana Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana, Subsecretaria, sirva a hacer lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 8 de junio de 2023. Acta número 29. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 30 de mayo de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultaron aprobadas. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por el Diputado Juan Carlos Alemán, Presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, mediante la cual remitió el proyecto de ley de reforma de la Ley de Comunicación del Poder Popular a los efectos de su primera discusión. Seguidamente, el Presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en respaldo a las visitas oficiales del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a la República de Turquillé y al Reino de Arabia Saudita. El Presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Miguel Pérez Abad y Óscar Rondero. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Cuba, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez, finalizar la intervención y sometido a votación resultó aprobado. El Presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta presentado, se van a manifestarlo con la salida de costumbre, queda aprobado. Ciudadana Secretaria, por favor, sigúrese de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en la instanetza. ¿Es todo, ciudadano presidente? ¿Es todo, ciudadano presidente? ¿Es todo, ciudadano presidente? Bien. Vamos a dar un espacio para punto de información, derecho de palabra, intervención a la diputada y los diputados. ¿Diputado Bolívar? Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes al personal técnico, compañeros de la presidencia de la mesa. En fecha reciente, nuestro informe acá, entre la plenaria, que en la Universidad Central de Venezuela iba a tener lugar un proceso electoral inédito, grande, que contó con la comprensión y el apoyo de esta Asamblea Nacional, cuya colaboración ha sido comprendida y agradecida por los sectores universitarios. Hubo un momento oscuro, que fue la suspensión de las elecciones, por la adopción politiquera de un método electoral que por mala comprensión de la institucionalidad venezolana, creyeron que meter al CNE era meter al gobierno y confundir el atraso con la autonomía. Ese es un error que lo pagamos caro porque suspendimos las elecciones, felizmente se dio un proceso electoral de calidad, de alta participación y lo digo con orgullo, se vista de una gran emocionalidad. Quizás para algunos de ustedes sea de grata recordación saber que hubo un movimiento 80, que yo lo vi en las puertas de ingeniería, gritando las consignas que le gritaban a Piar Sosa. Esa fiesta universitaria de gente que ha tomado diversas rutas en su vida, luego de aquellas decisiones, merece un motivo de satisfacción. Tiene que ser para nosotros un motivo de satisfacción. Yo me traje una cajita de Kleenex porque el rostro de la UCB quedó manchado y yo reconozco que no salimos bien el 26, pero esta vez con la elección del 9, la universidad se reivindicó. No todo es rosa, no todo es bonito. Tuvimos muchos retrasos nuevamente por ese sistema electoral para la entrega de los resultados. Hay cuatro personas que pasaron a la segunda vuelta miembros de una de las fórmulas y otras personas en la primera fórmula, la que encabeza el profesor Humberto Rojas y en la otra fórmula la que encabeza el victorioso rector Víctor Rago, porque por supuesto la apoyo yo. Y desde esta tribuna yo quiero que sepa la asamblea que ese proceso está bien encaminado y que uno de los éxitos de la reinstitucionalización es que las siete opciones rectorales sustituyeron el discurso de confrontación de la universidad con el Estado por el discurso de la colaboración, de la coparticipación, de la corresponsabilidad como toca una universidad nacional. Aceptemos pues que tuvimos un debate hermoso para ver quién era el dueño del verso de un poema La Casa que Vence la Sombra y yo creo que ese poema hoy nos pertenece a todos y el verso también. Cumplimos esa parte, yo me sentí encomendado cuando le dijeron a la Comisión de Educación vigilen la correcta aplicación de ese reglamento aprobado, se vigiló la correcta aplicación, hoy tenemos los primeros resultados y yo creo que es a la Comisión de Contraloría de esta asamblea a la que le toca ponerle el ojo a la serie de denuncias gravísimas que hemos escuchado a lo largo del periodo donde de repente presentan un presupuesto de 30 mil dólares que se reduce a 300 apenas los purungan, me perdonan la expresión. Yo creo que ese manejo del dinero del Estado también debe ser revisado. Pero el éxito de los universitarios es el éxito de la reinstitucionalización de Venezuela y queridos colegas, a nombre de la UCB, gracias y queridos UCBistas, a nombre de la Asamblea Nacional, felicitaciones, yo me agarré la representación, me disculpo. Gracias, diputado. Déjame en derecho de palabra a la diputada Yajaira Meléndez. Sí, buenas tardes. Saludar a nuestra junta directiva, nuestro presidente, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta, a nuestros colegas parlamentarios. El día de hoy tomamos el derecho de palabra para el día de ayer, conmemoramos, celebramos el día mundial de la lucha contra el trabajo infantil. Hoy Venezuela apoya, ratifica nuestro compromiso con esa población, con los niños, con las niñas, con nuestros adolescentes de la patria. Hoy más que nunca nos comprometemos con seguir luchando contra ese crimen. Los niños y las niñas del mundo deben gozar de salud, de educación, de juegos. Los niños es el futuro de la patria. Hoy nosotros en Venezuela, con medidas de protección, con un marco constitucional, nos hemos permitido hoy decir que nuestros niños estudian, gozan de salud, gozan del deporte, de la diversión. Y el mensaje al mundo, sobre todo esos países que no han podido superar esa terrible situación con los niños, es que nosotros acá tenemos un sistema de protección solo con revolución, solo con socialismo. Es el modelo inverso. El capitalismo nos ha llevado a eso, que hoy más de 160 millones de niños en el mundo se han explotado, no tengan una familia o producto a la pobreza, estén trabajando. Insisto, nuestros niños, nuestras niñas, como aquí en Venezuela, merecen estar estudiando, merecen una familia, merecen una vivienda. Y hoy nosotros alzamos nuestra voz para decirle al mundo que este gobierno revolucionario, que nuestra revolución bolivariana garantiza eso para nuestras niñas, niñas y adolescentes. Y decir que vamos a seguir luchando, que todo lo que tengamos que hacer desde esta Asamblea Nacional lo haremos para que hoy el futuro de la patria tenga garantía. Y así como nosotros, los que ya tenemos cierta edad, no pudimos gozar de esos privilegios que hoy tienen nuestros niños, nosotros sí, esta generación merece darle ese futuro digno. Yo recuerdo a nuestro comandante Chávez cuando llegó a la revolución, lo primero que hizo fue que no se cobrara más matrículas escolares. Hoy eso se ha mantenido en la revolución bolivariana, hoy nosotros tenemos programas, hoy tenemos escuelas dignas para nuestros niños, tenemos un sistema de alimentación que los protege, el PAE, todo niño que va a la escuela ya va con su desayunado, llega a una casa de alimentación y tiene su almuerzo, pero también lo protegemos con el CLAS. Hoy ese es el mensaje que le queremos dar desde la Comisión de Familia al mundo, a Venezuela, que sigamos luchando contra el capitalismo, que es lo que nos tiene así. Y que hoy con el socialismo bolivariano, con la revolución bolivariana, nosotros seguiremos adelante con nuestro presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes. Gracias, diputada. Voy a dejar en la atención la palabra del diputado Manuel Hernández. Buenas tardes, compañero presidente, compañero vicepresidente, querido diputado de nuestra asamblea nacional y pueblo legislador. Esta breve intervención es para informar que en el marco de las orientaciones que usted nos ha dado, compañero presidente, el día 9 de junio instalamos acá en nuestra asamblea nacional, en el marco a una comisión mixta, en marco a las relaciones bilaterales con el hermano país de Argelia, logramos instalar el grupo parlamentario de Amistad Venezuela y Argelia. Esta instalación estuvo presidida por nuestra querida vicepresidenta América. Allí nos acompañó también el embajador de Argelia en Venezuela, nos acompañó el viceministro para África, Yuri Pimentel, y además de toda esa delegación que ustedes han seleccionado para que integren este grupo de amistad. Es importante señalar, queridos diputados, pueblo legislador, que Venezuela tiene una relación diplomática con Argelia que data de más de 50 años, y que esta relación diplomática se fortaleció con la llegada de la revolución bolivariana y con el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez. En pleno siglo XXI, esta relación se consolida con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro, y además este grupo de amistad parlamentaria se fortalece y se crea también para fortalecer y para constituir lazos de unidad, de solidaridad y de intercambio parlamentario con este hermano país de Argelia. Finalmente, presidente, señalar que el año pasado se instaló este grupo de amistad parlamentaria en Argelia, por lo que lo que se construirá a partir de este momento será beneficioso para este parlamento y para nuestra revolución bolivariana. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Nadie más ha notado en derecho a palabra. Diputado Ezequiel, adelante. Ciudadano presidente, buenas tardes. Vicepresidenta, vicepresidente, no hay miembro de la directiva, colega diputada, diputados. Hoy, 13 de julio, se está celebrando en Venezuela el Día del Ganadero. El hombre o la mujer que trabajan en el campo diariamente para poder llevar las proteínas a todos los consumidores de Venezuela. Yo creo que ellos merecen desde aquí, de esta Asamblea Nacional, un gran aplauso, un gran reconocimiento, porque desde las madrugadas trabajando hasta horas de la noche, trasladando la carne hacia los pueblos más grandes, como Caracas, por decir algo, que vengan de Apure o del Guarina, del Zulia, es grave cuando uno ve en el camino, primero algunos militares pidiendo ayuda, y otras veces cuando hay que pagar sobreprecio en el combustible de la gasolina o el gasoil para poder movilizar. Yo quiero hacer un llamado aquí a la Asamblea para que, a través del Gobierno Nacional, se ayude a esta gente que trabaja, porque el ganadero no solamente es el que tiene miles de reces, el ganadero es el que tiene cuatro o seis vacas ordeñando para sacar el queso, que hoy el queso está por debajo, están pagando la leche muy bajo, entonces yo creo que el Gobierno debe ayudar en esto. Si hay importaciones de leche hacia Venezuela, debe de paralizarse, y que sean los productores venezolanos que puedan incrementar esa producción. Y por otra parte, también se necesita que el Gobierno Nacional implemente los créditos agropecuarios para poder ayudar a pequeños, medianos productores que están hoy sufriendo las consecuencias de la inflación. Por eso, amigas y amigos, diputadas y diputados, yo creo que hoy un aplauso grande para los ganaderos de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, diputado. Hoy es el Día del Tamunangue, yo pido un aplauso para esa música afro-caribe que se enclavó en los desiertos del Estado Lara. Como un homenaje de los antiguos esclavos, de los rebeldes, hacia su santo, el santo negro, San Antonio. Nadie más ha anotado en el derecho de palabra, el diputado Ricardo Molina tiene el derecho de palabra. Buenas tardes. Bien, presidente, pedí el derecho de palabra para que la opinión pública nacional no quede con una idea errónea del proceso electoral que se llevó a cabo en la UCB. Hoy, a cinco días después de haberse efectuado el proceso electoral, no tenemos resultados definitivos oficiales. Esa comisión electoral ineficiente e irresponsable ha publicado unas tablas que hace falta horas de análisis para tratar de interpretar los resultados. Pero además debemos decir, un proceso en el que hubo 89% de abstención de 220 y tantos mil electoras y electores usevistas, solamente logramos participar 24 mil y algo, el 11%. Y con ese 11% todavía no fueron capaces de procesar eficientemente el resultado. Y la razón fundamental es la visión privatizadora de quienes dominan aún la Universidad Central de Venezuela. Aún teniendo facultad de ciencias, expertos en informática, matemáticos, estadísticos, etc., prefirieron contratar una empresa privada que no permitió la presencia, la observación en la lectura de las boletas de votación en una lectora óptica que no sabemos si sirvió o no sirvió. Nadie vio el escrutinio. Están practicando exactamente la costumbre, la amaña cuartorrepublicana de que acta mata voto. Permiten ver actas, pero no permiten auditar votos. Pero además la comisión electoral a eso de las dos de la tarde del día sábado emitió un resultado parcial donde ponía de primer lugar a un candidato a rector. Y a los 10 minutos de haberlo publicado sacaron un tuit excusándose, perdón por el error, mal cómputo. Y luego ese que aparecía de primero, al rato aparecía de sexto. Así se maneja la comisión electoral de la UCB. Y así pasa con algunos candidatos a decanos, y así pasa con algunos candidatos a consejo universitario y a consejo de facultad. Allí van a resultar integrando los cuerpos de autoridades de los diferentes niveles de la UCB a quien a Cecilia García Márquez y a la comisión electoral se les ocurra. Ahí no hay manera de decir otra cosa. Todo apañado en una falsa comprensión y concepto de autonomía universitaria. Bien que tarde o temprano se salió de ese nefasto equipo de rectoral. Pero Venezuela debe tener conciencia. No fueron capaces de hacer un proceso electoral transparente, eficiente, rápido, siendo supuestamente la casa que vence las sombras. Ahora comienza una nueva etapa en la UCB. Quienes queden al frente, que ellos decidan. No lo decidieron los electores. Lo van a decidir ellos. Pero quienes queden van a tener que enfrentar a los nuevos, el nuevo ímpetu para rescatar la beligerancia que debe tener la UCB que nunca debió perder. El fascismo no puede seguir ganando espacio en la UCB. Hay que abrir espacios de discusión donde tengamos foros, donde tengamos encuentros, donde tengamos debates, donde podamos llevar los problemas de la nación, analizarlos y hacer propuestas al país. Allá vamos, los usebistas. Las usebistas debemos anotarnos en esta nueva etapa de la UCB, independientemente de los resultados que no son reflejo del deseo de la gente que participó. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Nadie más ha anotado el derecho de palabra. Diputada Angelita Mayo. Buenas tardes, colegas parlamentarios. A pesar de que estamos en punto de información, yo creo que también es importante informarle al pueblo de Venezuela sobre lo que aquí se discute. Y aquí estamos hablando de un proceso electoral que se dio con autonomía, pero también con transparencia, que se dio en la Universidad Central de Venezuela. Y si bien los estudiantes venezolanos, no estoy hablando nada más de la Universidad Central de Venezuela, sino de todas las universidades autónomas del país, tenemos que reconocer que ese proceso que se vivió en la Universidad Central de Venezuela fue un proceso netamente de reinstitucionalización, de abanderar el voto como instrumento de cambio, para poder generar cambios positivos en la Universidad Central de Venezuela. Pero además, no es cierto ese porcentaje de participación o de extensión que decía el diputado que me antecedió, porque es que hubo más de 70% de participación en los profesores, hubo más de 70% de participación en los egresados, hubo más de 70% en los jubilados y en los estudiantes. Y por supuesto, donde sí hubo un nivel bajo de participación, y es porque es incuantificable, es el tema de los egresados. Pero yo creo que hay que hablarle con claridad al país. Ese proceso que se vivió en la Universidad Central de Venezuela es un proceso importante que le da luz al país y nos saca a Venezuela de las sombras, de las sombras, sí, de la extensión, nos saca de la sombra de la violencia, nos saca de la sombra de aquellos que llamaron a las rutas violentas y no electorales y autónomas y democráticas. Hoy, la Universidad Central de Venezuela merece un reconocimiento, los usevistas merecen un reconocimiento por parte de esta Asamblea Nacional y que, por favor, todas las universidades autónomas del país puedan seguir ese camino, reinstitucionalizarse, renovar sus autoridades y, por supuesto, no salirse del camino democrático de investigación, de autonomía y de transparencia y libertad. Que para eso, para generar conocimiento y generar nuevos profesionales que está la Universidad Venezolana. Gracias. 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 Muchas gracias, diputadas y diputados. Gracias. 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 presidente. imagínense por un momento en una elección del gobernador de Zulia o del gobernador de Nueva Esparta que diga el consejo nacional electoral mira no pudimos contarle los votos al gobernador de Nueva Esparta vamos a postergar la elección del gobernador de Nueva Esparta y en la segunda vez decimos esta vez parece que la gente sí votó pero no hemos podido contar los votos pero no hemos podido contar los votos bien y el que está sexto lo pusieron segundo el que está primero lo pusieron cuarto y todavía el día de hoy yo vi un video de un candidato que pasa la segunda vuelta que exige que se publiquen los resultados de una manera clara de una manera perdónenme la pedantería moderna unos archivos de pdf que hay que hacer un curso de brujería astral para poder desentrañarlos y poder ver que dicen esos archivos pdf de unos resultados transparente prístino a estas alturas no hay un resultado porque sabes cuál es un resultado fehaciente no es que tienes tú ahí ricardo en tu teléfono es el que publique la comisión electoral como resultados oficiales y a esta altura y en este momento no se ha publicado ningún resultado lo acante publicado dice ricardo ves ves que estamos inventando un nuevo género literario la mágica y realidad muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel aureliano buendía recordaría la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo así comienza cien años de soledad y se inaugura el realismo mágico ricardo entonces ahí está el peligro en decir no el resultado fue majestuoso la casa que vence la sombra si la universidad central de venezuela por muchos años y por muchas luchas y por muchas coyunturas ha sido la casa que en nuestro corazón vence la sombra pero ese evento electoral cabe más la humorada de que es la casa que siempre me asombra cómo es posible que a estas alturas en este momento todavía no se sepa a menos que sea cierto te concedo el hecho de que en los últimos 26 segundos se publicó el resultado está bien está bien afortunadamente pero imagínense ustedes que para contar 20.000 votos tardaron 4 días solo faltó Gilberto Correa porque si era en la cuarta república igualito decían Benevisión ¿quién ganó? ganó este y después duraban 2, 3 semanas quemando actas el doctor Regoxal era uno yo creo que el doctor Regoxal se refugió en la comisión electoral tú sabes que el doctor Regoxal Ricardo un señor que conseguimos nosotros en el consejo nacional electoral que cuando llegaban las actas de las votaciones militantes de acción democrática con todo respeto lo digo cuando llegaban las actas de las votaciones a los cafés de los testigos de los otros partidos le echaba Regoxal que es un poderoso laxante entonces cuando ejercía efecto del medicamento los otros testigos se iban y aprovechaba el doctor Regoxal para quemar las actas de votación y acta mata votos si no presentas el acta el voto ya no servía porque había sido destruido así era el sistema electoral venezolano de la puerta república y así es el sistema electoral en la Universidad Central de Venezuela nosotros los egresados de la Universidad Central de Venezuela y en general las diputadas y los diputados y todos los venezolanos lo que deberíamos exigir es que se genere un sistema electoral verdaderamente democrático verdaderamente transparente verdaderamente eficiente en la casa que vence la sombra no está nadie más anotado en el derecho de palabra fíjense que ha sido interesante piden aplausos para los ganaderos piden felicitar a la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela o sea ha estado hoy dice el año vamos a cerrar el derecho de palabra con la venia de los diputados opositorios y las diputadas opositoras se cierra ciudadana secretaria por favor sirve a hacer lectura a la propuesta de orden del día de hoy punto número uno proyecto de acuerdo en salutación a la visita oficial del presidente de la República Islámica de Irán Seyed Ebrahim Raisin punto número dos proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 12 de junio el día de Rusia punto número tres proyecto de acuerdo en repudio a las nefastas e impertinentes declaraciones contra Venezuela por parte del ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump punto número cuatro segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad es todo ciudadano presidente en consideración las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada si la se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en salutación a la visita oficial del presidente de la República Islámica de Irán Seyed Ebrahim Raisin es todo ciudadano presidente gracias secretaria para presentar el acuerdo déjame de la palabra al diputado Heri Goycochea solicitar al tribunal de la hora se le concede publicitar al tribunal de la hora se le concede Buenas tardes, Junta Directiva, Presidente Jorge Rodrigo, Primer Vicepresidente Pedro Infante y Segunda Vicepresidenta América Pérez, colegas parlamentarios, amigos, amigas diputadas. Más de 70 años datan las relaciones entre Venezuela y la República Islámica de Irán. Pero sin lugar a dudas, son los últimos 20 años los que han estrechado los lazos de amistad. Para el buen musulmán, elegir un amigo está basado en la rectitud de esta persona. Y en esta creencia es una manera de acercarse a Alá, lo que es similar a buscarse un buen lugar en el paraíso. Para el buen cristiano, no hay mayor demostración de amor que la de dar la vida por sus amigos. Para el hombre y la mujer de bien, más allá de las creencias religiosas, la amistad bien podría ser el mayor templo de la vida. Hoy contamos en Venezuela con la presencia de un amigo, un amigo de Venezuela, un amigo de nuestro suelo, un amigo de nuestra patria, un amigo de nuestras luchas. El señor presidente, su excelencia Ibrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Un país que conoce de injusticia porque las ha sufrido, que ha luchado históricamente contra el estigma y la propaganda malintencionada. Una cultura que nos las quieren exponer con una narrativa contraria a la paz y a la tolerancia, cuando en verdad es que la República Islámica de Irán es la cuna de la civilización y de lo mejor que tiene la civilización hoy en día. Los grandes aportes en matemáticas, filología, filosofía, ciencia, medicina, provienen de la extraordinaria y rica cultura de Irán. Un país que ha sufrido la expoliación de sus recursos por el imperialismo inglés. No podemos olvidar que en 1951, cuando nacionalizaron la industria petrolera, el imperio inglés dijo que Irán se iba a arrepentir de por vida de haber tomado esa decisión. Y cuando hablamos de imperialismo, no uso este término como un recurso de fácil retórica. Lo uso como una categoría teórico-conceptual que expresa los principios de la política exterior de las principales potencias, cuya finalidad es la dominación, la explotación y la expoliación de los recursos naturales en todo el globo terráqueo. Hoy, la República Islámica de Irán es una potencia media, pivote fundamental del mundo. No es casual que la conferencia de 1943 entre Stanley, Churchill y Roosevelt se realizara en Teherán. Hoy sigue siendo un actor fundamental en la construcción de un mundo pluripolar y multicente. Un país vanguardia en desarrollo tecnológico e industria tradicional. Una economía que ha aprendido a desarrollarse a pesar de los permanentes intentos de desestabilización que ha padecido. Hoy, para malestar de algunos diletantes de la política, Irán es una superpotencia energética. El progreso científico iraní es el más rápido que vive el mundo hoy. El 70% de sus estudiantes de ciencia e ingeniería son mujeres. La República de Irán fue, es y será una potencia que siempre luchará por todas las causas justas del mundo, como lo definió nuestro comandante Chávez. Hoy, con intereses comunes y enemigos comunes, seguimos fortaleciendo nuestros lazos de manda para la prosperidad y bienestar de nuestro pueblo. A pesar de más de las 3.600 sanciones como tácticas de conmoción de economía para conducirlos hacia el subdesarrollo tecnológico y destruir su estructura social, oirán ejemplo de desarrollo, progreso y bienestar para el mundo. Por eso, hoy, recibimos con mucha satisfacción a uno de los líderes fundamentales de la lucha por la libertad de nuestros pueblos. Bienvenido sea el Presidente de la República Islámica de Irán al suelo de Bolívar. Pido, Presidente, permiso para leer el acuerdo. Adelante, Diputado. Acuerdo de salutación a la visita oficial del Presidente de la República Islámica de Irán, Sayed Ebrahim Raisi. Considerando que el lunes 12 de junio de 2023, el Presidente de la República Islámica de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, inició su primera gira por la región de América Latina desde su toma de posesión en el año 2021, visitando la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de continuar fortaleciendo las relaciones amistosas y de cooperación con la nación venezolana, así como generar alianzas estratégicas que contribuyan al pleno desarrollo y crecimiento de ambas naciones, en favor de asegurar el bienestar social del pueblo venezolano. Considerando que la República Islámica de Irán ha sido un importante aliado de la República Bolivariana de Venezuela, alcanzando fructíferos acuerdos en materia educativa, sanitaria, energética, tecnológica, entre otras, construyendo una sólida relación bilateral y el derecho a la autodeterminación de ambos pueblos frente a los ataques y amenazas desarrollados por potencias foráneas, y considerando que con la llegada del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Comandante Eterno Hugo Chávez, y posteriormente el Presidente Nicolás Maduro Moros, se profundizaron las relaciones amistosas y de respaldo, con la República Islámica de Irán, continuando el legado histórico de la diplomacia de paz y de los pueblos como mecanismo para promover la integración, la solidaridad y la cooperación entre las naciones, en favor de consolidar la construcción de un mundo multicéntrico y pluriporal, acuerda, primero, celebrar la visita del Presidente de la República Islámica de Irán, Sayeddebrain Raisi, a la República Bolivariana de Venezuela, para fortalecer los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre ambas naciones. Segundo, continuar el fortalecimiento de acuerdos y convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar el desarrollo económico y social entre ambas naciones, así como asegurar la plena garantía de los derechos humanos de los pueblos venezolanos e iraní. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 13 días del mes de junio de 2023, años 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias, colegas diputados. ¿No tenemos nadie más anotado en derecho a palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado, en salutación a la visita oficial del Presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Reisi, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Segundo punto del orden del día, señora secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 12 de junio, el día de Rusia. Es todo, señor presidente. Voy a dejar en el derecho a palabra para que presente el acuerdo al diputado Jesús Faría. Solicita a la tribuna de oradores, supongo, y se le concede. Si se pone un flu dos veces al año, el 5 de julio y de hoy. Muchas gracias, querido camarada, presidente, por tu bienvenida que me da este podio a la directiva de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas. Hoy es un día, el 12 de junio, fue un día especial para la Federación de Rusia y me parece también que es un día especial para los pueblos del mundo. Allí se celebró el llamado Día de Rusia, día en el cual la Federación Rusia, como la conocemos en la actualidad, adquiere soberanía, adquiere un sujeto, la forma de sujeto político y jurídico para poder actuar como república independiente en el escenario internacional. Eso ocurrió en medio de una tremenda convulsión en la antigua Unión Soviética. Se desintegraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual constituyó una tragedia para toda la humanidad, una nación dedicada a la solidaridad y al apoyo de los pueblos en la lucha por la independencia y por el progreso. Y, desde el punto de vista internacional, es el inicio del despliegue de una feroz hegemonía imperialista encarnada en los Estados Unidos y su despiadada política de injerencia, de guerras, de intervencionismo, sin ningún tipo de obstáculos como se presentaba en el pasado la Unión Soviética. Rusia comienza a desarrollarse en medio de su historia moderna, año 1990. Ya le decía, eran épocas tumultuosas, problemas difíciles para ese país. Y, a partir del año 2000, con el presidente amigo Vladimir Putin al frente de Rusia, comienza esa gran nación a retomar la gloria, el prestigio y el rol que jugó la Unión Soviética a lo largo de más de 70 años. Y es así como Rusia se comienza a fortalecer en lo político, en lo militar, en lo diplomático y en lo económico. Y se coloca como en la primera fila de todo este movimiento que hoy adquiere una trascendencia muy significativa, que es los países que encabezan el surgimiento de un nuevo orden mundial. Rusia jugando con enorme vitalidad y fortaleza, con gran presencia y prestigio, un rol extraordinario. En este momento, nosotros le transmitimos al pueblo ruso, al gobierno de la Federación de Rusia, al presidente Vladimir Putin, nuestras felicitaciones con motivo del Día de Rusia, Día Nacional de ese importantísimo país. Y no podemos obviar lo que está ocurriendo en los actuales momentos, en el escenario internacional. Una de las principales batallas que se da por el nacimiento de ese nuevo mundo se está produciendo en un escenario que los Estados Unidos y el resto de las naciones de la OTAN han creado en el centro de Europa. Una guerra en contra de Rusia para amedrentar a Rusia y de esa manera tratar de ponerle un obstáculo histórico insalvable a esa fuerza inexorable de las transformaciones que se están dando en las relaciones internacionales. Un nuevo mundo caracterizado por la cooperación, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por la hermandad, por la solidaridad entre las naciones y nosotros como lo hemos reiterado en múltiples ocasiones en este momento le hemos dado y le seguiremos brindando un apoyo incondicional a Rusia, al pueblo de Rusia, al presidente Vladimir Putin en esa batalla por la paz, por la soberanía de ese país, soberanía que se ve amenazada por el expansionismo del imperialismo yanqui y de toda esa estructura terrorista que es la OTAN. Conflicto bélico en Ucrania provocado por las políticas guerreristas y aventureras de los Estados Unidos se han traducido en un boomerang en contra de los poderes imperiales occidentales y en ese sentido nosotros queremos transmitir nuestras felicitaciones a la Fuerza Armada de Rusia por el heroísmo con el cual combaten allí no solamente en función de los intereses de esa gran nación sino también en función de la paz en el planeta. No podemos olvidar tampoco el apoyo permanente, sistemático y categórico que ha dado la Federación de Rusia a la República Bolivariana de Venezuela al presidente Chávez en el pasado y ahora al presidente Nicolás Maduro en las batallas históricas que ha dado nuestro pueblo en contra del imperialismo yanqui sobre todo en esta última fase de agresiones directas las agresiones más despiadadas y más brutales que ha sufrido la República en 200 años ahí ha estado lo tenemos que recordar la Federación de Rusia con su política con su diplomacia y con sus políticas y estrategias de cooperación apoyando a la revolución bolivariana y al pueblo venezolano eso jamás lo vamos a olvidar en las malas y en las buenas ahí está ese espíritu de lucha esa hermandad que se ha tejido desde que el comandante Chávez y el presidente Vladimir Putin diseñaron una estrategia para unas relaciones internacionales de nuevo tipo entre una gran potencia y una pequeña nación sin explotación sin tutelaje sin influencias más allá de las que establecen las relaciones internacionales entre nuestras naciones nosotros finalmente queremos decir con motivo del día de Rusia que ese país cuenta en Venezuela con un aliado firme un aliado incomovible y un aliado que actuará categóricamente en función de estas políticas en búsqueda de un nuevo mundo mundo sin tutelajes imperiales y seguiremos trabajando con Rusia en este proceso de cooperación internacional para el desarrollo de las naciones donde existan intereses comunes y ganancias para ambas partes sin importar los tamaños las dimensiones y el peso que tengan cada una de las naciones y de sus economías hoy cuando se celebra un nuevo aniversario de la Federación de Rusia podemos observar que esa nación está más unida que nunca el pueblo con un sentimiento patriótico que se desprende de grandes hazañas a lo largo de los siglos la primera de ellas la victoria legendaria la epopeya militar de la gran guerra patria que nos liberó a nosotros del fascismo eso está allí intacto y se manifiesta claramente en nuestra nueva batalla que da Rusia en contra de un régimen neonazi en Ucrania en contra de políticas guerreristas de la OTAN y en favor de un mundo multipolar fundamentado en la cooperación a nuestros queridos hermanos de Rusia nuestras felicitaciones y seguiremos trabajando por relaciones de máximo nivel en lo bilateral y de máximo empuje para conformar el nuevo orden para salvar a la humanidad del terrible de la terrible amenaza que representan los Estados Unidos el imperialismo norteamericano muchas gracias querido camarada presidente gracias diputado y ahora secretaria por favor si no se da lectura al proyecto de acuerdo 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 con motivo de celebrarse el 12 de junio el día de Rusia considerando que el 12 de junio se celebra el día de Rusia tras la instalación del primer congreso de los diputados del pueblo de la república socialista federativa soviética de Rusia que adoptó la declaración de soberanía estatal con el objetivo de lograr el establecimiento pleno y seguro de un país soberano con instituciones independientes recibiendo por primera vez el estatus de día festivo a nivel nacional mediante un decreto presidencial denominado el día de la declaración de soberanía estatal de Rusia considerando que esta importante fecha se celebra tradicionalmente con festejos multitudinarios acontecimientos deportivos y conciertos en varias regiones de la federación de Rusia donde se reúne el pueblo como expresión de unidad fidelidad grandeza y la gloria de la patria el cual ratifica la devoción del pueblo multinacional hacia el país y la cálida actitud hacia la madre patria rusa considerando que la federación de Rusia es un ejemplo de dignidad al momento de denunciar y enfrentar las políticas supremacistas y hegemónicas de parte de algunas potencias extranjeras condenando todo mecanismo o amenaza o ataque de grado político diplomático económico y militar que busque socavar la independencia y la soberanía de los estados en favor de mantener la paz internacional y asegurar el bienestar de los pueblos para el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar acuerda primero extender nuestras más sinceras felicitaciones al hermano pueblo y gobierno de la federación de Rusia en ocasión de celebrarse el día de Rusia como fecha que demuestra la unidad y dignidad de su pueblo frente a los nuevos cambios que atraviesa el mundo segundo continuar el fortalecimiento de acuerdos y convenios entre la república bolivariana de Venezuela y la federación de Rusia con el objetivo de garantizar el desarrollo económico y social entre ambas naciones tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede la asamblea nacional en caracas a los 13 días del mes de junio de 2023 años 2013 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado con motivo de celebrarse el día 12 de junio el día de Rusia sirvanse a manifestar o con la ciudad de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 proyecto de acuerdo en repudio a las nefastas e impertinentes declaraciones contra Venezuela por parte del ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump es todo ciudadano presidente puede dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante y buenas tardes presidente de nuestra asamblea nacional segunda vicepresidenta todos los colegas parlamentarios parlamentarias hoy hay que saludar desde acá que visitó la sede del poder legislativo venezolano el presidente de la república islámica de Irán para nosotros un honor haberlo recibido el punto que comprende en este momento esta plenaria es la presentación de un acuerdo en repudio a las nefastas e impertinentes declaraciones contra Venezuela realizadas por parte del expresidente de los estados unidos donald trump ahí quisiera pedirle al equipo de comunicación para contextualizar este punto es importante que podamos ver desde acá desde la asamblea nacional y el pueblo de venezuela a través de los medios de comunicación pueda observar con detenimiento y leer bien los subtítulos de las declaraciones realizadas el pasado 11 de junio por el expresidente donald trump si tenemos el video listo adelante video de la asamblea bueno bueno y vimos ese En este video yo quiero hacer lectura, y estaba subtitulado para que nuestro pueblo pueda entender bien, cito al expresidente Donald Trump, cuando me fui Venezuela estaba a punto de colapsar, nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo, ahora se lo compramos a Venezuela haciendo rico a un dictador, refiriéndose al presidente Nicolás. De esta manera, hay un Twitter aquí de un compañero que escribió para Misión Verdad, William Serafino, dice, Trump confirma que el colapso del país fue una situación provocada por el uso de herramientas de guerra indirecta, es decir, sanciones, y con ello acabó con el tópico del modelo fallido venezolano. Cito, dice, las sanciones fueron las que jodieron al país, no el chavismo. Los hechos, las declaraciones de un expresidente, Donald Trump, presidente entre el 2017 y 2021. Podemos ver aquí una imagen, una foto que es conocida, pero es bueno mostrarla nuevamente. Desde una reunión, 5 de febrero del 2020, hay varios dirigentes de la oposición venezolana, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, donde piden la invasión militar a Venezuela. Ahora bien, es importante señalar que Donald Trump le da continuidad a la política plasmada desde el gobierno anterior de Barack Obama, desde el decreto de Obama. ¿Qué queremos significar con esto? Es una sola política la del imperio. La política imperial intenta, siempre ha intentado hacer de América Latina su patio trasero, y del petróleo venezolano robárselo. Es gobiernos demócratas y gobiernos republicanos de los Estados Unidos con la misma agenda imperial. Habla de colapsar Donald Trump. ¿Colapsar qué? ¿A qué se refiere Donald Trump con colapsar? Colapsar a Venezuela. Bueno, se refiere a destruir el funcionamiento del Estado venezolano. A destruir las capacidades del Estado y del gobierno venezolano. Al sabotaje del sistema eléctrico venezolano. Al sabotaje de la industria petrolera. Para que Venezuela no pueda producir petróleo, principal fuente de ingresos del país, sin lugar a dudas, pero que además no pueda vender nada ni comprar nada. Destruir el sistema de protección social. Los hospitales, la educación, las escuelas, los CDI, todo el sistema de atención primaria de salud. Es el objetivo. Y aprovecharon además la coyuntura de la pandemia para que también en la pandemia colapsara. Planteaban el hecho de un caos, una catástrofe en Venezuela en el tiempo de pandemia. Ahora bien, la confesión de Donald Trump es la continuidad de un conjunto de confesiones. En primer lugar, recordemos John Bolton. Aquel libro que se llama La habitación donde sucedió. Señala en este libro John Bolton, publicado en el 2020, Donald Trump siempre fijó desde el inicio de su mandato la vía militar contra Venezuela con el fin de garantizarse el control pleno de las riquezas petroleras y derrocar a Nicolás Maduro. Después hay otro libro que se publica, el de Mark Speer, que se llama Un juramento sagrado. En ese libro se revela cómo Trump y la oposición venezolana conversaron sobre la invasión a Venezuela, así como acciones militares contra PDVSA para paralizarla. Año 2022. Mike Pompeo. Otro libro. Nunca ceder una pulgada, se llama. Trump siempre apoyó. Es la cita de este libro. Trump siempre apoyó y pidió la invasión militar a Venezuela a fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro. También hace referencia a la entrega de mil millones de dólares a la oposición venezolana para presunta ayuda humanitaria. Sería válido recordar el contrato de Silver Corp, contrato firmado por Juan Guaidó y otros dirigentes de la oposición, donde planteaban asesinar al presidente y a otros dirigentes, el presidente Nicolás Maduro y otros dirigentes de la revolución bolivariana, por cientos de millones de dólares, pero también, como parte del acuerdo, era la entrega del dominio de la empresa petrolera venezolana a los Estados Unidos de Norteamérica. Pongo una interrogante aquí para el debate. ¿Qué dirían los organismos de derechos humanos internacionales, de Naciones Unidas? ¿Qué diría la Corte Penal Internacional de la confesión de un expresidente norteamericano, la mayor potencia imperial del planeta, donde confiesa crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, contra nuestra patria? Esta Asamblea Nacional, sin lugar a dudas, es el principal foro político, de debate político del país. Y desde acá, quiero hablarle a la familia venezolana, a la madre venezolana, al trabajador, al campesino, al obrero, al estudiante, a la juventud, al migrante venezolano. Ojalá puedan ver este video, puedan analizar este video y vean cómo son los objetivos reales del imperialismo norteamericano destruir una patria, una república, en función de hacerse de, bueno, la más grande reserva de petróleo del mundo. Nuestro reconocimiento a un pueblo digno, a un pueblo valiente, a un pueblo libre, un pueblo que con coraje ha resistido los embates imperiales y todos los ataques en estos tiempos tan complejos. Pero también quiero darle y enviarle un mensaje a la oposición venezolana, a toda la oposición venezolana, a la que anda concursando en una primaria, pero también a parte de la oposición que se siente en esta Asamblea Nacional. Fíjense una cosa, voy a hablar primero de los que andan en primaria. Aquí hay un precandidato en primaria y aquí están sus declaraciones. Capriles pide a Maduro que reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela. Por acá, otra publicación, otro precandidato. Junto al presidente Juan Guaidó, seguiremos en la calle, el pueblo no tiene miedo, estamos unidos y movilizados para defender al sur y a toda Venezuela en la ruta trazada. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No suena esa frase, ¿verdad? Otra precandidata, María Corina Machado, presidente real Donald Trump, ratificó que un régimen criminal se derrota con fuerza, respalda la ruta del 233 y reafirma su reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó. La línea sensata se impone, cese de usurpación por la fuerza y cero engaño y trampas electorales. Y por aquí otro. Freddy Superlano, nuestro presidente encargado Juan Guaidó hace presencia en el discurso de la unión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en los próximos días el presidente legítimo regresará a nuestra tierra para recuperar la república. Así se puede. Por aquí otro. Precandidato también a las primarias. Yo creo que es importante que el pueblo sepa. Aquí está Carlos Próspero. Respaldo el llamado de consenso de Juan Guaidó. Todos estos precandidatos tienen que explicarle al país que entre el año 2017 y 2021 asumieron de jefe de su oposición a Donald Trump. Fue el jefe de la oposición venezolana. Les dio línea. La asumieron y se prestaron para conspirar contra la patria. Pero además de los precandidatos hay algunos diputados que forman parte de esta asamblea. Aquí un diputado creo que electo por Cogede. Dice porque lo entrevistan en la Unión Universidad. Yo tengo el video. 5 de enero del 2020 no el 2019 5 de enero del 2020 dice no planeo abstenerme y estoy dispuesto a seguir apoyando a Juan Guaidó tanto en el interinato como en la relación a la Asamblea Nacional. Y aquí hay otro diputado también de esta Asamblea Nacional. Era este diputado de Acción Democrática quien organizaba la convocatoria para la gran sesión de calle del próximo martes 23 de julio que se realizará con motivo de la conmemoración de los seis meses de la juramentación del presidente interino Juan Guaidó quien además le preparaba la agenda de Juan Guaidó en Margarita y ahí están todas las pruebas. Así que compañero la oposición venezolana tiene que darle la cara al país tiene que asumir sus responsabilidades al pueblo ante el pueblo y ante la historia. Ahora hay una verdad que hay que decir la oposición venezolana es cómplice de traición a la patria. Son cómplices de traición a la patria. Y yo pido que después estudiemos los artículos 128, 129 y 132 del código penal. Ahí aparece tipificado con las penas que les corresponde por traición a la patria. Y quiero cerrar con un mensaje a nuestro pueblo que estemos alerta pues que estemos pendientes esta es la patria de Bolívar somos todos hijos de Bolívar pueblo digno pueblo valiente pueblo que no se arrodilla ante imperio alguno pero creo que también merece un reconocimiento el presidente Nicolás Maduro Moro por el coraje la valentía y la decisión de defender de todas las formas y maneras posibles la dignidad de nuestra patria de la revolución y del pueblo venezolano. le pido a nuestra secretaria que lea en consecuencia el acuerdo propuesto en recudio a las nefastas e impertinentes declaraciones contra Venezuela por parte del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump considerando que el pasado 11 de junio el expresidente de los Estados Unidos de América Donald Trump emitió declaraciones nefastas e impertinentes contra la República Bolivariana de Venezuela en el marco de su campaña electoral como candidato presidencial por el Partido Republicano para los próximos comicios electorales en 2024 donde expresó claramente las intenciones de la política exterior extremista y supremacista para desestabilizar a la nación venezolana con el objetivo de cambiar nuestro sistema político y apropiarse de los recursos naturales pertenecientes al pueblo considerando que desde el año 2014 el gobierno supremacista de los Estados Unidos de América emprendió estrategias para asfixiar el desarrollo económico de la nación venezolana a través de la imposición de ilegales e ilegítimas medidas coercitivas unilaterales que han tenido un impacto negativo en la economía venezolana obstaculizando de esta manera la plena garantía de los derechos humanos del pueblo considerando que el gobierno bolivariano ha desarrollado un conjunto de políticas planes y programas dirigidos a garantizar el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos del pueblo venezolano destinado a favorecer el pleno desarrollo y bienestar social frente al impacto negativo que ocasiona la imposición del bloqueo económico financiero y comercial y demás medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos de América acuerda primero rechazar de manera categórica las declaraciones emitidas por parte del expresidente de los Estados Unidos de América Donald Trump las cuales constituyen y demuestran la posición hegemónica de dominio de la política exterior estadounidense con la finalidad de apropiarse ilegalmente de los recursos naturales de las naciones soberanas que no se someten a sus designios imperiales para satisfacer sus intereses plutocráticos segundo exhortar al gobierno de los Estados Unidos de América para que definitivamente cese su política de hostigamiento contra la República Bolivariana de Venezuela ya que esta atenta contra la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano e impactan negativamente en el desarrollo y crecimiento económico de la nación tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 13 días del mes de junio de 2023 año 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana es todo señor presidente gracias secretaria déjame el derecho de palabra al diputado Luis Parra señor presidente colegas parlamentarios y por supuesto el pueblo de Venezuela que quizás está muy pendiente de estos debates que obviamente se desarrollan en el Parlamento cuando cuando leemos este acuerdo parece que este acuerdo como que vino flojo no se parece a lo que el diputado que me antecedió expresaba allí con mucha fuerza con mucha energía al finalizar le dejamos una propuesta para incorporar un considerando y por supuesto uno de los acuerdos nosotros queremos hoy desde esta fracción parlamentaria desde esta oposición reiterar lo que en muchas oportunidades desde el año 2019 el 5 de enero del año 2020 bueno cuando insurgimos dejamos una posición muy clara cuando rompimos precisamente con ese sector político que se había equivocado y estaba equivocando la lucha para lograr el cambio político en el país asumiendo los costos incomprendidos para muchos y polémicos para otros pero que obviamente nos permitía abrirle una válvula de escape a este país ante la confrontación de los sectores que obviamente estaban decididos quizás a no entrar en el camino de la sensatez políticas extremistas que obviamente las hemos combatido y las vamos a seguir combatiendo en el camino de la moderación pero también en el camino constitucional nosotros reiteramos el rechazo a ese tipo de llamados de declaraciones que que permanentemente insisten en decir que el bloqueo las sanciones y la injerencia política son el camino para resolver la crisis en el país crisis que por cierto no es imputable única y exclusivamente a estos elementos había una crisis preexistente y ustedes mismos lo han reconocido y esa crisis preexistente se agrava con esta política equivocada que decidimos nosotros apartarnos y romper responsablemente asumiendo los costos que obviamente de un sector de oposición que se cree dueño del país y dueño de la verdad bueno intentó aniquilarnos moral y políticamente incluidas las medidas también de sanciones personales y colectivas para amedrentar nuestra posición política frente a lo que es la defensa del interés nacional hoy nosotros tenemos que decirle al país que esas declaraciones nefastas con esta del señor Donald Trump nosotros tenemos que rechazarla como país como venezolanos somos profundamente nacionalistas y este llamado que hoy hacemos precisamente es a que todos nos incorporemos en una cruzada en defensa del interés nacional y ese interés nacional también nos obliga a rechazar las pretensiones de injerencia de tutelaje político y de estas medidas coercitivas para que de una u otra manera todos en un solo bloque digamos que no hay imperios buenos imperios malos ni el imperio ruso ni el imperio chino ni norteamericano ni europeo nosotros con posiciones firmes vamos a seguir dejando constancia que esta fracción de la oposición ha decidido transitar por el camino de la constitución y ha decidido transitar también por el camino de la sensatez los recursos de este país y las riquezas de este país no son precisamente del gobierno nacional ni del señor presidente Nicolás Maduro son de todos los venezolanos ya vimos como esa facción de la oposición que se sienta se para dialogan se entienden y se vuelven a parar andan libremente por las calles de este país sin ningún tipo de prejuicio ni mucho menos rendirle cuentas al pueblo de Venezuela y nosotros ahí marcamos la diferencia quizás dirán algunos bueno pero es que ustedes estuvieron allí mira yo tengo que decir responsablemente por eso rompimos por esa clase política y aquí hay que responsabilizar directamente porque ustedes saben quienes son los que actuaron de esa manera y quienes hoy estamos aquí dando la cara lo hemos dicho con responsabilidad así como luchamos en contra de esas pretensiones imperiales injerencistas también hemos luchado contra la corrupción y no se puede generalizar que el gobierno en su totalidad entonces está inmerso en los hechos de corrupción entonces empecemos a definir y a llamar las cosas por su nombre porque hay la mala costumbre de generalizar con esta oposición que ha de hacer una sola pregunta al país donde estuviésemos hoy si no fuésemos asumido el rol que asumimos nosotros de normalizar este país y de entrar por el camino de la sensatez quizás por la mezquindad política algunos no lo reconocen pero que en estos momentos cuando la patria necesita que la defendamos con la dignidad no tenemos ningún tipo de ambigüedad para hacerlo y para asumir posiciones por eso nosotros le decimos que los recursos del país el petróleo el oro las minas y el oro que está retenido en Londres es de los venezolanos no es de ningún gobierno y por eso aquellos que apuestan a intentar sostener o derrocar un gobierno a costa del sufrimiento del pueblo de Venezuela eso para nosotros es inaceptable y lo condenamos venga de donde venga esto es la crónica de una muerte anunciada hoy el tiempo nos da la razón y por eso nosotros desde esta fracción parlamentaria vamos a seguir luchando por un verdadero nacionalismo serio y responsable que nos permita a nosotros iniciar una cruzada en defensa del pueblo de Venezuela y en defensa del alto interés de la patria es todo señor presidente colegas diputados muchas gracias aquí le hago llegar la propuesta por favor diputado gracias dejamos el derecho para hablar al diputado Bernabé Gutiérrez de Jesucurul diputado de Jesucurul el 11 de junio el mundo entero se sorprendió con unas declaraciones absurdas e irresponsables groseras parte del respeto para con una gran nación como Venezuela y hoy el colega diputado Pedro Infante no la recordó cuando nos puso para que viéramos de nuevo ese video pero yo debo hacerles una aclaratoria con respecto a algunas aceleraciones que hizo Pedro Infante cuando habla de la oposición que acá hay una sola oposición y yo le vengo a decir a Pedro Infante a Venezuela y muy responsablemente a los colegas diputados y diputadas que aquí la oposición sana sensata prudente nacionalista antinacionalista antiimperialista en la que aquí está sentada la que acá está presente los otros Pedro Infante y toda la asamblea nacional los otros son los muchachos demandados de Trump y de todo el imperio reinante en el mundo y ustedes sí los del gobierno comenzando por el presidente Maduro a quien también hemos señalado que no ha sabido administrar bien los recursos del país pero al cual también le reconocemos que fue electo con el voto como fuimos electos todos nosotros los parlamentarios aquí presentes y ustedes precisamente saben de la andanza de ese disminuido G4 de todo lo que han hecho en el país y el daño que le han hecho al país ellos no son los creadores de la crisis social y económica del país pero ellos han ahondado con su responsabilidad en toda la crisis venezolana pidiendo primero un golpe de estado cuando carbona pidiendo abstención en las elecciones parlamentarias del 2005 y en las posteriores escudriñando el oído de los militares para un acto inconstitucional como es la de dar un golpe de estado ellos vienen pidiendo sanciones económicas para con el país y ellos están conectados sincronizados con las políticas del señor Trump que ya gobernó a Estados Unidos y pretende hacerlo de nuevo y ustedes cuando a diario se vienen se vienen reuniendo con esa oposición que le ha hecho daño al país con ese grupúsculo ustedes tienen que ser responsables también con esta fracción parlamentaria que está aquí de la alianza democrática venezolana no nos confundan no sean irrespetuosos ustedes de confundirnos con los que vienen pidiendo sanciones contra el país y nosotros responsablemente ustedes si lo señalamos que son originalmente responsables de la crisis económica del país pero también ustedes son alcahuetas de esos irresponsables que tanto de años le han hecho al país y esto lo digo yo en nombre de todos los partidos de la alianza democrática y especialmente de mi partido Acción Democrática el cual próximamente va a cumplir 82 años y del cual soy su candidato presidencial y nosotros tenemos que ser responsables tanto ustedes que gobiernan el país por mandato del pueblo y quienes estamos acá sentados a diario dando la pelea con ustedes también pero que pretendemos gobernar el país también por la vía del voto no nos sigan confundiendo con los muchachos demandados de Tron y los demás imperios nosotros somos venezolanos somos nacionalistas y somos democráticos y nos duele el país es todo amigas y amigos parlamentarios orden orden diputadas y diputados orden seguimos insistiendo en el género literario del realismo mágico en consecuencia voy a dar el derecho a hablar al diputado Pedro Carreño orden orden diputados orden señor presidente colegas diputados y diputadas las infaustas declaraciones o confesiones de Donald Trump ponen en el tapete un debate político sobre un hecho que históricamente se viene cometiendo y es el rol colonizador de los imperios que se tiene solo y las columnas por su anhel mental y su mezquindad política creen que el imperialismo los y las va a apoyar para mejorar a los pueblos Cuando uno escucha con objetividad y detenimiento esa confesión, obviamente se admite que la agresión a esta patria no es porque hay una dictadura, sino por el petróleo, que el bloqueo que depauperó la calidad de vida y el estado de bienestar de nuestro pueblo no es para salir de la dictadura, sino para inocularle males a nuestro pueblo y que se enseñoree en esta patria lo que llaman los manuales de intervención en guerra de cuarta generación, la inoculación del caos y que Trump llama el colapso. Pero además de ello, cuando nosotros revisamos la actuación de la única derecha que hay en este país que es reaccionaria, antinacionalista, antivenezolana y arrastrada y arrodillada al imperio, nos damos cuenta primero cuál fue el objetivo del interinato. El objetivo del interinato era posicionar en el imaginario colectivo que existía un colapso en este país, que no había gobernabilidad, que los santos castos puros e impolutos, gobernantes de los Estados Unidos, con un sector entre comillas democrático, iba a poner un gobierno de transición para salvar a este pueblo de las atrocidades de la dictadura. Todas y todos ellos, los y las presentes de la oposición, votaron por el interinato. ¿Para qué fue la aprobación del Estatuto de Transición pasando por encima de nuestra Constitución para generar las condiciones subjetivas de gobernar este país cumpliendo los dictámenes de los Estados Unidos? Porque nuestra Carta Magna, aprobada por el pueblo venezolano y venezolana, el 15 de diciembre de 1999, no se los permitía. Y se hicieron un estatuto como traje a la medida, ordenado por el imperialismo, para con ello tarastocar el orden interno de la patria. Pero hay cosas más graves, auspiciaron, motivaron, planificaron las migraciones bajo la égida que con esa entre comillas diáspora le decían al mundo que los venezolanos y venezolanas huían despavoridos de las atrocidades de la dictadura. Es decir, que todas estas penurias que vive y que vivió nuestro pueblo forman parte de la teoría del colapso de la cual habla Donald Trump y que esta derecha criminal, inhumana, perversa y arrastrada al imperialismo se prestó para ello. Ahora, todos los imperios históricamente en su colonización no van a los pueblos a sembrar progreso, desarrollo, prosperidad, democracia. ¿O es que acaso no nos acordamos del año 2004 cuando la invasión a Irak que hablaban que llegó la democracia, llegó la libertad, llegó la prosperidad para el pueblo y pasaban en vivo los bombardeos y se veían los aviones volando sobre Irak y unas lucecitas que apagaban luces en la tierra que eran vidas de seres humanos que son bombardeos. 2004 al 2022, 23, casi 20 años. Vayan a ver, a Irak. Gracias a la inmensa sabiduría de este pueblo, a la conciencia, al compromiso y al irreductible deseo de vivir en libertad de sus líderes, el compañero presidente Nicolás Maduro, pero además nuestro amado comandante Chávez, este pueblo ha resistido. Y no es nuevo lo del petróleo, se lo dijo el compañero diputado Pedro Infante. Bolton lo dice en su libro, en el capítulo 9, que titula Venezuela Libre, allí establece que cuando le dijeron a Guaidó que se podía juramentar, le impusieron una sola condición. Y era que reconociera que al derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, el petróleo era de los Estados Unidos. Lo expresan allí, en el contrato que firmaron para la operación Gedeón con Silver Cup de Goudreau. Ahí está. Como no tienen dinero, nos van a pagar con el petróleo. Ahora es que se van a dar cuenta que la agresión a Venezuela es por el petróleo. ¿Es que acaso por qué fue la agresión a Irán o a Libia? ¿Por qué le tienen un boquete de guerra abierto a Siria? ¿Por qué la agresión y los bloqueos contra Irán? ¿O las guerras en Yemen o en Afganistán? Por energía y Venezuela no es la excepción. Por lo tanto, colegas diputados y diputadas, nosotros lejos de hacernos interrogante de cuál va a ser el papel de las grandes multilaterales como Naciones Unidas, porque sabemos que ellos también se arrastran a los imperios, deberíamos avanzar en una gran cruzada nacional de siembra de conciencia. Lo dijo ayer el compañero presidente Nicolás Maduro cuando conversaba con el presidente de Irán, pero lo dijo en Brasil, lo repitió en Turquía, lo repitió en Arabia Saudita, otro mundo es posible. Construyámoslo, un mundo más justo y más humano donde todas y todos podamos vivir en dignidad, porque los imperios y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos no van a cesar en su afán de querer dar al traste con esta esperanza. Y nosotros no cesemos en nuestro afán de avanzar en la construcción de pueblos y un nuevo mundo libre para una nueva sociedad. El imperio muestra sus garras, no son los demócratas, no son los republicanos, son los imperios. Es su papel y es su rol, es quilmar y saquear riqueza. Y ahora, preparémonos nosotros, porque ahora lo que procede es que nos pongamos las botas de campaña para esta marcha larga de continuar resistiendo rumbo a la gran victoria del pueblo venezolano, que es la gran victoria de los pueblos de esta planeta que busca un camino de dignidad. Es todo, señor presidente, colegas diputadas y diputadas. Gracias a la diputada. Existe una manera de enriquecer el lenguaje cotidiano, el lenguaje de interacción humana en la vida normal. Y es que muchas veces se nutre de elementos de disciplina, como en el caso de la disciplina médica o en el caso de la ciencia jurídica, de la práctica del derecho. ¿De dónde viene la frase a confesión de parte, relevo de pruebas? Esa frase proviene directamente de un principio jurídico latino que proviene del derecho romano que señala lo siguiente. La confesión hace la prueba. Ese es el verdadero principio de donde después parte ese concepto que ya es de uso cotidiano entre todos los legos que no pertenecemos y practicamos la ciencia jurídica. A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona confiesa un delito, en este caso un delito penal, en este caso un delito de lesa humanidad, esa confesión se convierte en prueba. Si es una confesión hecha de forma voluntaria, como en efecto ocurrió por parte del señor Donald Trump en un discurso emitido el pasado 11 de junio. Si es una confesión voluntaria que no está sometida a ningún tipo de coacción, esa confesión se convierte de inmediato en una prueba suficiente e impide y no hace necesario que se pueda y se deba probar el delito porque se presume la inocencia. Uno presume la inocencia. Entonces, quien considera que alguien cometió un delito debe probarlo, debe probar que ese delito se cometió a menos que confiese de manera voluntaria. Y la confesión de Donald Trump fue una confesión voluntaria donde señala un crimen de lesa humanidad porque cuando él dice que llevó a Venezuela al borde del colapso, lo que está confesando es el asesinato de niñas y niños que no pudieron recibir la vacunación adecuada que de manera permanente y responsable el gobierno bolivariano proporcionaba en los planes de inmunización a nuestras niñas y nuestros niños. Cuando dice que llevó a Venezuela al borde del colapso, está confesando que asesinó a niñas, a niños, adultos y adultas que dentro del programa Simón Bolívar eran atendidos por enfermedades catastróficas, así llamadas, en hospitales especializados del mundo entero. Cuando confesó que llevó a Venezuela al borde del colapso, está confesando que por la vía de la merma brutal de los ingresos de Venezuela, entonces afectaba los programas sociales que amparan a las grandes mayorías de esta república y eso puede cuantificarse en cifras macabras. Así como después de la Segunda Guerra Mundial el mundo vio con horror los millones y millones de víctimas de los campos de exterminio en toda la Europa del Este se puede cuantificar el efecto directo sobre las vidas humanas de venezolanas y venezolanos a quienes este señor agredió de manera extrema y también cuantificar los efectos en la vida de las personas en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de educación, en materia de libertad de tránsito porque es una confesión de un delito de la deshumanidad. Si fuera cierto que esas cortes penales internacionales y esos tribunales internacionales fueran de verdad lo primero que tendría que hacer un fiscal de cualquier corte penal internacional si fuera fiscal de verdad, si fuera abogado de verdad, si persiguiera el crimen internacional de verdad y tenemos serias dudas al respecto, lo primero que tendría que hacer es convocar para ser imputado a una persona que confesó un delito. No está confesando un homicidio ni dos, está confesando miles de homicidios. No está confesando que se comió una luz ni está confesando que empujó a una persona en una esquina, está confesando que el gobierno que él presidió sometió a prácticas de guerra a un país pacífico que jamás en su vida ha agredido a un solo ciudadano norteamericano. Y lo demás con todo respeto a todas las oposiciones a las que se sienta aquí, a las que le arrogo y le atribuyo condiciones de rectificación que son importantes en la vida humana y en la vida política también y de distanciamiento de estas prácticas. Pero en alguna parte estaban ustedes y estaban todos los de la oposición, de las oposiciones venezolanas en el mes de enero del año 19. En alguna parte estaban ustedes. Cada quien sabe dónde estaba. Yo aquí tengo algunos recordatorios. En alguna parte estaban el 23 de enero. En alguna parte estaban el 23 de febrero de 2019 cuando intentaron una acción agresiva contra nuestra frontera occidental. Eso no fue ninguna ayuda humanitaria ni ningún concierto. Eso fue un intento de incursión militar y policial en contra de Venezuela. que fue debidamente repelida por nuestra fuerza armada nacional y que fue debidamente repelida por nuestro pueblo allá en dos tienditos. Esa es la verdad. Y cada quien sabe dónde estaba. Cada quien sabe por ejemplo qué opinó en su momento de esto que está aquí. y esto hay que mostrarlo una y otra vez porque a lo que están recurriendo esos precandidatos de esas llamadas primarias están recurriendo a una práctica de agnesia lacunar. ¿Sabes lo que es agnesia lacunar en psiquiatría? Que se te borran pedazos de tu memoria y pedazos de tu vivencia. Ellos quisieran tener una agnesia lacunar que arrancara en enero de 2019 y finalizara en 2021. Pero esa agnesia lacunar es expresión de una afectación neuropsiquiátrica o un tumor cerebral o un daño cerebral por una hemorragia o un traumatismo y que yo sepa ni Capriés Radonsky ni María Corina Machado ni Manuel Rosales se han caído de una gandola de un camión con un traumatismo cranoencefálico para que les dé una agnesia lacunar. Ni Stalin González ni el otro ni el otro mucho menos Juan Guaidó esto que está aquí es el contrato que es la expresión más asquerosa más repulsiva en materia de obligaciones que haya suscrito algún venezolano a todo lo largo de la historia de Venezuela con este contrato y la firma esta la firma de Juan Guaidó y la firma de Juan Guaidó están contratando a unos paramilitares y mercenarios para que invadieran Venezuela agnesia lacunar usted los oye y los ve Capri Radonski ni Tron ni Chichimpin eso es paja eso es una estupidez palmaria cuando acá el gobierno chino nos ha robado un barril de petróleo y cuantos barcos nos robó Donald Trump de petróleo muy por el contrario si alguien ha sido solidario con el pueblo de Venezuela ha sido el gobierno chino el gobierno de Irán de la República Islámica de Irán que hasta barcos con petróleo y gasolina nos mandó y hasta barcos con petróleo y gasolina que nos mandó Irán se los robó Donald Trump no me vengan con esa estupidez eso es una falsaria eso es una necedad decir que ni Díaz-Canel estamos hablando de una agresión de términos de guerra contra un pueblo desarmado contra un pueblo inerme y esa agresión estaba dirigido hacia la población más vulnerable de nuestro país hacia nuestras niñas hacia nuestros niños hacia nuestras abuelas y hacia nuestros abuelos es un crimen de lesa humanidad y en este contrato en el aparte 3 términos de el acuerdo términos del contrato y costos Guaidó se compromete a pagar 212 millones 900 mil dólares americanos en el curso del desarrollo del contrato tenía que pagar 50 millones de adelanto y Guaidó es tan repulsivamente delincuente que ni siquiera le cumplió el contrato a Woodrow y Woodrow lo demandó en una puerta de Miami porque no le pagó los 50 millones de dólares o sea es tan ladrón que la plata que le dio Trump para que pagara el contrato se la embolsilló y no se la pagó a Jordan Woodrow pero aquí dice todo el dinero será asegurado o entregado en forma de barriles de petróleo o pesos de parte la confesión hace la pena y entonces en ejercicio de la agnesia lacunar leo a un señor que yo respeto y que es una especie de gurú numerólogo muy afecto a la oposición venezolana que se llama Luis Vicente León y Luis Vicente León dice el día 12 de junio saltando hacia adelante como saltó Capriles como saltó Tani González y el otro y el otro y el otro la declaración de Trump sobre el intento de su gobierno de controlar el petróleo venezolano a través del colapso del país usando sanciones debe ser un disparador inigualable de unidad nacional pues dudo que algún grupo venezolano opositor en sus cabales reivindique esa barbaridad es posible Luis Vicente que no lo reivindique hoy pero mira Trump Estados Unidos ha entregado 1.200 millones de dólares en ayudas para Venezuela gestionadas por la oposición confesión de parte la confesión hace la prueba ¿dónde están esos 1.200 millones de dólares? ¿para qué fueron utilizados? ¿en qué fueron utilizados? ¿cuántos intentos de atentados de magnicidio fueron financiados con estos 1.200 millones? ¿cuántos venezolanos fueron asesinados utilizando estos 1.200 millones de dólares? ¿dónde están estos 1.200 millones de dólares? ¿por qué la administración Biden no se pregunta qué hizo la oposición venezolana con esta plata? la confesión hace la prueba Bolton o solo lo confiesa en su libro Bolton confiesa que ayudó a planificar golpes de estado en el extranjero y menciona Venezuela ahora ¿quién? ¿quién daba ese golpe de estado? Bolton el hijo de Bolton el hermano de Bolton ¡no! cuando él dice ¿ayudó a planificar golpes de estado? ayudó a Juan Guaidó ayudó a Ramos Aluf ayudó a Manuel Rosales ayudó a Leopoldo López ayudó a Caprién ¿a quién va a ayudar? al instrumento a los peones a los alfiles que ellos tenían aquí ¿a quién más? si una de las razones por la que no prosperó confesión hace la prueba lo dice el exsecretario de defensa norteamericano Spurs dice no invadimos Venezuela porque Guaidó no se atrevió a poner al menos algunos soldados nosotros podíamos poner la tropa dice Spurs pero Guaidó no tenía ni una persona entonces quería que nosotros pusiéramos los muertos y por eso no lo hicimos lo dice Spurs en su libro confesión de parte Trump firmó orden ejecutiva para aplicar sanciones contra Venezuela en el sector oro agnesia la jurada Carlos Vecchio presentó a Trump credenciales como embajador de Venezuela en los Estados Unidos aquí hay que preguntarse ¿dónde estaba cada uno de nosotros cuando Carlos Vecchio hizo esta barbaridad? ¿dónde estaba cada uno de nosotros cuando ocurrió esta barbaridad? ¿dónde está si la pava se enseñorió en este caso Donald Trump recibiendo a esta señora? no se acuerdo como se llamó ya les digo ok mejor no la nombra es verdad protégeme San Antonio que hoy te dedico un aplauso Ramos Alú si hay alguien mal hablado en la historia política contemporánea de Venezuela es el señor Henry Ramos Alú o sea Ramos Alú podría escribir un glosario de todas las frases con barbaridades que ha dicho entre otras frases la que dijo de que usted suelta el código penal de Venezuela y en la página en que caiga ese delito lo cometió Antonio Ledesma esa frase es de Henry Ramos Alú a Donald Trump ni con el pétalo de una rosa dice el diputado Ramos Alú Donald Trump afirma que Estados Unidos no descarta la opción militar en Venezuela yo quisiera esta es la rata de Smolansky con la rata de Vecchio con la rata de Julio Borges pero yo quisiera que le viera en la cara la cara de arrastrado yo quisiera que le vieran las caras a Smolansky a ese agente de la inteligencia israelí de la CIA llamado David Smolansky miren la cara frente a Pence quédate con quien te mira como David Smolansky mira a Malpense una señora que se llama Fabiana Rosales no me acuerdo de quien es Amnesia Lacunar claro que me acuerdo de quien es pero eso es lo que ellos quieren ellos quieren pasar agachados y ahora son adalides de la democracia y ahora le mandan cartas al CNE señores del CNE por favor háganme las primarias ajá y el 19 donde estaban ellos y el año 20 donde estaban en el despacho Oval con Donald Trump Fabiana Rosales hoy nos recibió el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente Pence conversamos juntos es que son hasta malagradecidos porque como ya Trump es presidente de los Estados Unidos entonces ahora es pelándole el diente a ver si Biden les para la cara de aburrido de Donald Trump Diego Arria Ledesma y María Corina Machado piden a Trump y a Guaidó que compacten estrategias estrategias de lo que acaba de confesar Trump estrategias de colapso y una parte de esa estrategia son esos precandidatos que dicen vota por mí como dice la canción de Rubén Blades vota por mí que yo sí te voy a dar un salario digno vota por mí que en los hospitales vota por mí que en las escuelas es decir destruyen los hospitales destruyen las escuelas destruyen el salario de los venezolanos y después prometen salario hay que ser descarados vente Venezuela pidiendo invasión en un revitido es que es tal ejercicio de barbarie que se atreven a pedir en un revitido que hay una invasión militar contra Venezuela y esta señora es precandidata ahora sí creen en la democracia venezolana ¿quién le va a contar el voto a María Corina Machado? ¿quién se lo va a contar? el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no va a ser la Comisión Electoral de la UCB porque así no se sabría nunca quién ganó las elecciones va a ser el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela poder público autónomo mira este relampío arrastrado a la bola de Juan Guaidó gracias presidente Trump arrastrado poca cosa basura Trump y Guaidó sellan es que además es la forma como lo redactan los medios la cosa casi parece un episodio de la épica y no es otra cosa que parte de la historia universal de la infamia como lo llamó Jorge Luis Jorge Trump y Guaidó sellan su alianza contra Maduro en la Casa Blanca eso no es para que sellan su alianza ahí está la confesión de Spears la confesión de Bolton y la confesión de Trump les dijeron ya estamos colapsando a Venezuela ya estamos dispuestos a invadirle tú a qué estás dispuesto Juan Guaidó y ahí le enterraron las canillas a Juan Guaidó le chocaron las rodillas se chorreó eso también está eso está confirmado lo dice Spears y lo dice Bolton lo mismo que le pasó a Duque que Duque se chorreó y por eso Trump lo llamó a Washington y le dijo te chorreaste Iván Duque y por eso después Donald Trump sale diciendo que habían aumentado el cultivo y el tráfico de drogas en Colombia inmediatamente después de que Duque dijo no voy a poder no voy a poder necesito unos pañales Securexa positiva para los venezolanos este César Pérez Viva si no es precandidato es casi precandidato o es uno de los a la bola de uno de los precandidatos positiva para los venezolanos la reunión de hoy del presidente Trump con presidentes latinoamericanos mi reconocimiento a Julio Borges y a Carlos Vecchio por su trabajo en promover el rescate democrático de nuestra Venezuela les digo algo si esto hubiera tenido éxito esa gente no hubiera podido ni siquiera hacer esas primarias no hubiera podido darse la elección en la Universidad Central de Venezuela para escoger a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela no podrían estar caminando libremente como están caminando libremente en este momento haciendo campaña electoral porque la intención de Donald Trump era sumirnos en una guerra devastadora como sumieron a Libia como sumieron a Irak como sumieron a Siria esa era la verdadera intención María Caurina Machado del camino a seguir lo ha marcado en la administración Trump ¿cuál camino? el de la guerra ahora eres precandidata pero también alentaste que asesinaran venezolanos y venezolanas Stalin González esto fue el 30 de abril de 2019 el golpe de los plátanos en la plaza Altamira en el tribunal Altamira toda Venezuela carajo de punta a punta a las calles llegó el día que tanto hemos esperado estamos apoyando a los soldados patriotas que hoy se han puesto del lado de la constitución un golpe militar yo entiendo los propósitos de enmienda y entiendo que es de humanos errar y rectificar pero este es el orden del día de la asamblea nacional del martes 7 de mayo de 2019 ¿dónde estaba cada uno de nosotros el 7 de mayo de 2019? en este orden del día queridas diputadas y queridos diputados del 7 de mayo del 2019 el punto uno era proyecto de acuerdo en respaldo a la reincorporación de Venezuela al TIAR tratado interamericano de asistencia recíproca para la defensa de la soberanía de la constitución y el pueblo de Venezuela porque saben redactarlo muy bien el TIAR era la fuerza multinacional que fue una de las ideas de Trump y de Spurs está en el libro de Spurs para que una fuerza multinacional conformada por soldados argentinos colombianos norteamericanos y brasileños invadiera Venezuela por Colombia y quien lo confiesa también los documentos que fueron desclasificados de las fuerzas armadas argentinas y eso ya fue publicado en medios de comunicación argentina el año pasado esto lo publica Stalin González esta es la agenda N del día de mañana seguimos trabajando por Venezuela ¿dónde estábamos? ¿dónde estaban ustedes? ¿dónde estábamos nosotros? el 7 de mayo del 2019 ¿qué opinaban de este orden del día? ¿alguien estuvo aquí y votó a favor de que Venezuela fuera invadida por una fuerza multinacional o no votó? ¿alguien fue a un programa de televisión o a un programa de radio y dijo como dijo Stalin González en este tweet apoyamos la aplicación del TIAR? una pregunta interesante para evitar la agnesia lacunar y aquí tengo la foto del que iba a ser presidente de Venezuela si triunfaba la invasión militar o el golpe de Donald Trump pero le vean la cara a Omar Barbosa a Omar Barbosa no hay manera de que llegue a ser presidente de Venezuela jamás ni siquiera encima de un de un portaaviones no vean a Omar Barbosa vean al que está al lado al procónsul Jimmy Story ¿cuántos opositores yo tengo? no puedo decir eso ¿cuántos opositores fueron a cuántas reuniones a Bogotá a Cartagena con Jimmy Story? ¿qué les decía Jimmy Story? ¿qué órdenes les daba? aquí presentamos eso sí lo puedo decir el programa de una de las reuniones habían tres parrillas y las tres debidamente bañadas y regadas con whisky 12 años y estaba allí la parrilla estaba claro es que lo estoy diciendo te lo estoy diciendo Timoteo los de la oposición los de la oposición la pregunta interesante es ¿dónde estabas tú el 7 de mayo del 2019? ah está bien la pregunta interesante es ¿dónde estaba cada uno de nosotros? porque yo no voy a aceptar ahora a esos precandidatos que quién sabe si sus partidos o quién sabe si desde una corul apoyaron la aplicación del TIAR en Venezuela y hay pruebas de eso déjame terminar déjame déjame no déjame terminar déjame terminar te felicito te felicito Timoteo claro pero lo que estoy es preguntándole no te molestes te estoy preguntando si quieres se lo pregunto a cada uno de ustedes Jimmy Story que los carajeaba que les decía haces esto y haces esto otro y a Guaidó le decía haces esto y haces esto otro tenemos las pruebas de todo eso de todo lo que Jimmy Story les decía y cómo se los decía porque se creía en verdad el procónsul se creía el procónsul él se veía entrando triunfalmente a Venezuela porque quién va a pensar en qué cabeza cabe que un imbécil como Juan Guaidó iba a ser presidente de Venezuela por mandato de los gringos no iba a ser Juan Guaidó iba a ser este señor James Story el verdadero gobernante que tenía pensado Donald Trump para Venezuela en consecuencia para evitar la agnesia lacuna yo estoy de acuerdo con el planteamiento del diputado Parra de incorporar los considerandos y el acuerdo y solicito incorporar uno adicional si hay una confesión por parte de Donald Trump si hay una confesión por parte de otros altos funcionarios de la administración Trump esta asamblea tiene que investigar las consecuencias de esas confesiones esta asamblea tiene que investigar quiénes recibieron órdenes de Donald Trump de Spence de Bolton de Story de Mike Pence de Marco Rubio tiene que investigarlo por tanto solicito que se incorpore en el proyecto de acuerdo de la conformación de una comisión de investigación frente a la confesión de crímenes de lesa humanidad que Donald Trump perpetró su administración contra el pueblo de Venezuela porque no es que Donald Trump se paró un día y dijo no yo voy a hacer que Venezuela que su economía colapse que sus servicios públicos se deterioren al máximo que no lleguen las vacunas nos robamos el petróleo nos robamos la gasolina ellos hacían acciones militares agresivas contra Venezuela por ejemplo robar la gasolina que venía de Irán que lo hicieron y lo desviaron los barcos a Texas y se robaron ese petróleo y esa gasolina pero a alguien tenía aquí Donald Trump a quien le daba las órdenes es decir no es una cosa de que él chasqueaba los dedos y se le cumplían las cosas alguien recibía órdenes aquí de Donald Trump de Bolton de Perth de Rubio de Historia eso es lo que tenemos que investigar nosotros porque lo otro sería ser cómplice de la amnesia lacunar que ahorita todos se quieren olvidar de eso ay no no como se le ocurre a Trump publicar eso no ni Trump ni Chichimpín ni imbécil acaso esa es esa es la la realidad o la realidad es que en este país hubo políticos y hubo partidos políticos que fueron cómplices y que fueron ejecutores de las acciones de la deshumanidad de Donald Trump contra todo un pueblo pacífico porque no fue que se metió con nosotros hubiera sido hasta pasable que se hubiera metido con nosotros que nos fuimos a la calle a enfrentarlo no cobardemente se metió con las niñas de Venezuela con los niños de Venezuela con nuestros abuelos y nuestras abuelas con nuestros obreros y nuestras obreras cobarde una acción cobarde en contra de todo un pueblo que jamás ha agredido militarmente ni de otra forma a ningún pueblo del mundo tenemos que investigarlo conformemos diputadas y diputados de todas las fracciones políticas una comisión especial de investigación de las consecuencias de la confesión que Donald Trump hiciera el pasado 11 de junio gracias diputada gracias diputado en consideración ciudadana secretaria por favor sirvese dar lectura a las dos solicitudes de adendum que hiciera el diputado Parra para el acuerdo del día de hoy en los considerandos que sectores antipatria en nuestro país apoyaron e impulsaron una vergonzosa y servil alianza con el supremacismo norteamericano con políticas de daño dirigidas al pueblo venezolano aplicadas contra Venezuela confesadas por el hegemón imperial y en relación a los acuerdos un acuerdo más que dice repudiar las acciones de supuestos venezolanos en apoyo a los expuestos por Donald Trump y exigir a los organismos del estado la aplicación de las leyes que la defensa de la patria impone esto presidente habría que agregar en los acuerdos la conformación de una comisión especial de investigación derivada de la confesión hecha por el señor Donald Trump si claro la confesión hace la prueba en consideración con las modificaciones las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con incorporar los el considerando y los dos acuerdos adicionales el considerando solicitado por el diputado Parra y los dos acuerdos uno solicitado por el diputado Parra y otro por la junta directiva donde se señala la conformación de una comisión especial para la investigación de los hechos derivados de la confesión del señor Donald Trump el pasado 11 de junio las diputadas y diputadas que estén de acuerdo por favor sirvanse a manifestar la concesión de costumbre queda aprobado por unanimidad la comisión la tenemos el juez para nombrarla sí correcto siguiente punto del orden del día punto número 4 segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad esto señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra la diputada María Gabriela Vegas buenas tardes presidente primer vicepresidente segunda vicepresidenta colegas parlamentarios y parlamentarias de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interior y de debate solicito el diferimiento del inicio de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad para las futuras sesiones por cuanto haremos una revisión de los capítulos inherentes a este proyecto de ley gracias buenas tardes en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con posponer la discusión en segunda del proyecto de ley que se discutiría el día de hoy si no se manifestaron con la salida de costumbre queda aprobado en consecuencia se posterga para el próximo jueves la discusión del proyecto de ley siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión las espero y los espero el próximo día jueves a las once y media de la mañana de esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy 13 de junio en la cual se cumplieron todos los puntos contemplados en el orden del día en el primer punto tomó la palabra el diputado Eric goicochea siendo aprobado de igual manera el segundo punto de la agenda contó con el derecho de palabra del diputado Jesús Faría siendo el mismo aprobado en el tercer punto de la agenda del día contó con los derechos de palabra otorgados los diputados Pedro Infante Luis Parra Bernabé Gutiérrez y el diputado Pedro Carreño siendo aprobado por unanimidad y en el cuarto punto de la agenda del día de hoy a solicitud de la diputada María Gabriela Vegas queda diferido para la próxima sesión del día jueves 15 de junio del año 2023 de esta forma despedimos este espacio retornando el pase a nuestra programación habitual invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá por ANTV tu canal al parlamento muy buenas tardes a nadie характер o everyone e lo comienza